Esto que les voy a contar, amigo, sucedió en Chinandega, para ser más claro, más preciso, en el viejo, y fue hace muchos, pero muchos años, sí, en una hacienda ganadera, la más hermosa de aquel tiempo, en el viejo, amigo, y en ella, pues, trabajaba un famoso campista llamado César Ordoña, era un tipo especial César, amigo, muy vivo, fuerte, ágil, con la pielera en la mano no había quien se le parara, amigo, no había quien le llegara, era capaz de lanzar yeguas y vaquillas en plena carrera, ya fuera en llanos o en montaña, César era también el que ordeñaba a las vacas y curaba a los animales en la hacienda, amigo, pero, bueno, un día sucedió que... ¡Hombre, César! ¿Qué pasó, chico? ¿Qué querés? Es que ve, hombre, Gustavo está enfermo, y no hay quien vaya a dejar el ganado al viejo. Ajá, ¿y vos querés que yo vaya? Ajá, eso mismo. El patrón me dijo que si Gustavo seguía enfermo, te mandara a vos. No hay cuidado, hombre, yo voy, pero ya sabés que tengo algunos amigos en el viejo y que me pueden entretener. Ya vas pensando en el guaro, vos. Ay, pues, y así no es la cosa, pues. Bueno, mañana vas a irte al viejo. Ahí te pones a la orden del patrón. Yo solo quiero que lleves el ganado tal y como él dijo. No hay cuidado, chico. Yo lo llevo. ¿Cuántas vacas son? Las que hay que llevar son ocho. Así es que alistate para mañana. Está bien, pues, chico, está bien. Bueno, muy de mañanita del día siguiente, César iba camino del viejo amigo. Iba agarreando las ocho vacas que esperaba a su patrón. ¡Oh, vaca! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, vaca! ¡Jodida, hombre, tan fantostado! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, vaca! ¡Oh! Quiero decirles que en aquellos tiempos solo en Mula se andaba, amigo. Y aunque la hacienda, pues, era cerca, se tardaba como siete horas en llegar hasta el viejo. ¿Por qué te preguntás, Wilberto? ¿Y por qué va a ser, hombre? Porque agarreando vacas se camina más lento, hombre. Bueno, después del mediodía llegó César al viejo. Y fue directamente donde su patrón... ¡Uy, patrón! ¿Qué tal? Aquí César, esperándote. Gustavo todavía está mal, según parece. Así es, patrón, pero yo le traje la vaca. ¡Hombre carajo! ¡Qué bueno! Yo creía que no venía. El comprador está aquí desde ayer. Bueno, pues, ya están aquí en el corral, patróncito. Hasta me ordenan que sea. Mira, César, es mejor que te regreses a la hacienda. En mala hora has venido aquí. ¿En mala hora? ¿Y eso, patrón? Mira, ven. Aquí toda la gente anda atemorizada por un susto... ...que anda saliendo en la noche. Un... un... un susto. Un susto. ¿Y cómo es eso? Bueno, eso dice la gente. Hay un jinete sin cabeza que anda saliendo en el atrio de la iglesia. Y de las seis de la tarde en adelante, nadie se atreve a salir, nadie. ¿Con qué un susto, patrón? Así es, César. Ajá, ¿y qué? Y por eso me voy a ir a la hacienda hoy mismo. Bueno, yo como sé que vos sos algo parrandero y te gusta traslochar, pues... ...bueno, yo quería prevenirte para que no te vayan a asustar, hombre. No me friegue, patróncito. Yo no quería un espanto sin cabeza. Pero si sale conmigo, se jode. Mira, te advierto una cosa. Ese espanto es horrible. Mira, patrón. Aquí traje mi pialera y cuero mono. Con estos lazos hasta el diablo. Bueno, César, eso es cosa tuya. Bájate, pues, bájate. Y ve que te den algo de comer, ¿oíste? Andate a la cocina. Después vení para darte unos realitos, ¿oíste? Sí, patrón. Usted sabe que tengo familia en el viejo. Y cuando vengo, pues, me gusta darle algún dinerito. Bueno, pues, vení más luego, César. Pero anda a comer, hombre. Anda a comer. Es que venís bien cansado. Debes traer un hambre. Anda a comer, anda a comer. Bueno, una vez comido, César se fue para donde una su hermana que tenía en las afueras de la ciudad y palabrear un largo rato, amigo. César, ¿ve? Cuidado, andás agora en la noche y pasás por la iglesia. Mira, mira, qué horrible el jinete sin cabeza que anda saliendo, ay. ¿Y ahí? ¿Qué? ¿Vos también? ¿Yo también qué? Ah, no, hombre. Ah, no. Primero el patrón. Ahora vos. ¿Y ahí? Los dos la misma chochada. No me fregués. Tenemos que ganar tiempo, ¿entendélo? Bueno, pero es que... Todos hablan del jinete sin cabeza. Pero es que yo... Ah, no, no, no. ¿Cómo es eso? Pues, bueno, pues, es un espanto. Ya, ya no dijiste, pues. Sí, bueno, pero es que yo te estaba previniendo. Es un jinete así sin... Sin cabeza, pues. Ah, ¿sin cabeza? Sin cabeza. ¿Y ahí qué hizo la cabeza? Pues yo qué voy a saber, pues, por eso es espanto. ¿Y es sin cabeza? Pues claro. ¿Y vos lo has visto, niña? Uy, no, no, no. Ni quiera Dios, ni quiera Dios. Pero ve, Chico Soto lo vio la otra noche. Y por poquito se muere del susto. ¿Chico Soto? Ajá. ¿Y cómo lo va a ver si Chico Soto tiene perdido un ojo y en el otro tiene una nube? Se apenas ve y es por eso no le vio la cabeza. No, pero lo vio completo. No, acordate, niña, que ese chico es medio mentiroso. Mentiroso. No, no. Pero, ¿ves? ¿Y si por poco se muere del susto el hombre? ¿Ah? No te estoy diciendo, pues. Por poquito se muere. Dice que es un caballón blanco, el gran caballote. Y que el jinete va vestido de negro. Y que el jinete no tiene cabeza. Y que el caballo, ¿ves? El caballo grandotototote relincha como endiablado. Y se pasea ya por el latio de la iglesia. Y da vueltas hasta perderse por el callejón de donde las Martínez, ¿ves? Uy, ya jodieron todos ustedes. Ese gato jodido, hombre, que va a botar la lata, hombre. Anda con hambre, pobre. El caballo es blanco. Sí, es un caballón son, 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 tote. Y el jinete es negro. No, el jinete anda vestido de negro. Ajá. Y ahí entonces ha hecho chacar café con leche. Leche, el caballo, y café negro, el jinete. Ajá, sí. Ve, decime una cosa. ¿Qué cosa? Ay, no, Nepomucena, vos hablas una chochada. ¿Cómo diablos va a poder montar un caballo un hombre sin cabeza, hombre? ¿Cómo hace para mirar ese jodido? Y ahí, pues, pues si es un espíritu, es un espanto, es un muerto. Es un espanto, es un espanto, niño. Bueno, bueno, vamos por partes. ¿Qué? Si es espíritu, no es muerto. Solo es espíritu y el espíritu no se ve. Bueno, pues es el espíritu del muerto. El espíritu. ¿Del muerto? Bueno, que te entiendas, jodido, hombre. Pero en fin, vamos a ver si ese jodido se va a salvar de mi pealera, hermanita. Vamos a ver. Pero, César, ¿no me vas a decir que vos...? Que qué, que no, yo no quiero qué, que a mí me gustan las tortillas. Digo, pues que qué... Pues te lo digo, te lo digo, pues sí te lo digo. Ay. Por Dios, que hoy me voy a poner frente al atrio en la iglesia. No, no, no. ¿Cómo no? Si ya me puse todo el tiempo, ya estoy fuerte. Ya estamos bien, ¿verdad? Que sí. Ya vine fuerte porque yo venía cabalgando ocho horas. Sí. Y me había atrasado, vea. ¿Estabas cansado? No, me había adelantado porque es que yo le reempujo duro las espuelas a la mula, ¿verdad? Ajá. Pero ve, me voy a poner frente al atrio en la iglesia. Toda la noche. Ahí voy a estarme hasta que salga el gimnete. Ay, no, César, no. No sea bárbaro. A los que lo han visto, les eche el caballo encima. No importa, pero des cuidado. O sea, yo sé montar también. Y monto en carrera cuando el caballo pase. A mí no me va a tener tiempo de echármelo encima. Pero, César, pero si ni la autoridad ha podido con el jinete sin cabeza. ¿Y quién te ha contado que un guardia puede montar a caballo? Sí. No, muchas babosas, hombre. Pero, pero... Mira, niña, la autoridad es la autoridad y yo soy yo. César Ordoñez, hermano de Alberto el Negro. Yo no me parezco a nadie, yo soy yo. Pues sí, sí. Pero el jinete es algo como... Como, como, como cosa del diablo, ¿ves? Es sobrenatural. ¿Sobre qué? Sobrenatural, pues que... Como, como que no es natural, pues. Está encima de lo natural. Pues algo así. Chochada, hermano. Pura chochada. Ahí vas a ver. A que no me vengas asustado después. No me vengas asustado. Yo no me asusto de nada. No me asusté la mujer que tenía. Esa odia si era el diablo, ¿ves? Esa si echaba fuego, esa reodida con la tranca. Cuando quiere echarme ese caballón que dice... Ya lo tengo en el suelo bien lazada. Ay, santísima virgen. Vos te vas a morir, César. Te vas a morir. Algún día tengo que morir, si de la muerte somos, hermana. Pero ese espanto me lo he hecho al pico. Sea vivo o sea muerto, yo no le tengo miedo. Pero oíme... Que hoy mismo, ¿oí? Hoy mismo quiero verlo. Y lo voy a ver. Ay, bueno, César. Esa es cosa tuya. Dios te protege en todo esto. Vos sos terco. Y siempre has sido terco. Y yo sé que yo no voy a poder detenerte. Bueno, que Dios te proteja. Y así fue, amigo. Nadie pudo detener a César Ordoñe. Nadie. Cuando las primeras sombras de la noche empezaron a caer en la ciudad, César Ordoñe iba caminando en dirección al atrio de la iglesia del viejo, amigo. ¿Sí? En la calle... No había un alma, amigo. Todo estaba oscuro, oscuro. La luna apenita empezaba a salir. Y la torre de la iglesia se perfilaba en un manchón de nubes blanquizcas. César iba pensando. Jinetes sin cabeza. Y, ¿eh? Me quieren hacer el cuento de Julio Castillo. Que se disfrazaba en la finca para llevarse los terneros. ¡Ja! Vamos a ver si ese famoso jinete me puede echar su caballón en sí. Pero, hombre, ¿y cómo es posible que pueda caminar sin cabeza? ¡Ja! Voy a hacerle la conjura a esta pialera. Vamos a ver ese espanto. ¡Vamos a ver! Aquí caminando le voy a hacer la conjura. Si es sencilla, le hago la conjura a la pialera. Solo le voy a hacerle tres cruces de saliva aquí en la zona. ¿Ves? Así. Ya hice las tres cruces. Ahora sigo caminando. ¡Ja! Están dando a las ocho de la noche. Estoy dando. Sí, son las ocho de la noche. Y es en el Tuco de Riel. Sí, es allá al lado del cuartel que están dando las horas. Ay, me voy a sentar en este muro, frente al atrio de la iglesia. Voy a esperar el espanto sin cabeza. ¡Qué silencio más bárbaro lo que hay! No se oye nada, nada. Absolutamente nada se oye. Menos mal que tengo mi gran pialera lista. Y aquí colgada en el hombro derecho. Ya hice la soga también. ¡Ijú! ¡Qué barbaridad! Ahora sí. Se oyó el relincho del caballo, amigo. Y un jinete... ...de un caballo grandote de mí acercándose a él. César... ...sólo miraba un punto negro montado en el caballo. ¿Esperó que llegara cerca? ¿Y con algo de miedo pensó? ¡Hombre, carajo! Es verdad. Es un jinete. Y no tiene cabeza. Es un espanto. Un muerto. Voy a averiguarlo. ¡Qué carajo! El jinete se acercó, amigo. Estaba... ...como a veinte barras de César. Dio vueltas por el latrio. El caballo relinchó. Los cascos... ...resonaban en la losa del latrio, amigo. En aquel momento... ...una soga brilló a la luz de la luna. Era el campista César Ortoñez... ...que estaba alasando al jinete sin cabeza. ¡Ajá, pendejo, ajá! ¡Si has muerto vivo! ¡Te la sé! ¡Te la sé! ¡Oh! El jinete cayó al suelo, bien lazado con la pialera. El caballo siguió relinchando y salió en carrera para el callejón de los Martínez. César, mientras amarraba al jinete, empezó a gritar... ¡Vengan, vengan todos, vengan! ¡Aquí está el jinete! ¡El jinete sin cabeza! ¡Lo la sé! ¡Vengan! ¡Vengan a conducir al jinete sin cabeza! ¡Ven, comandado, vengan! ¡Vengan! Empezaron a abrirse las puertas de las casas en todo el viejo, amigo. Y la gente salía llevando camariles en dirección a Latos. Al ratito, la gente se había reunido viendo al jinete amarrado en el palo del Galacácter. ¡Ahí vienen al jinete sin cabeza! ¡Ahí lo tienen! ¡Mírenlo! ¡Santo Dios! ¡Es el sacristán! ¡El sacristán! ¡Mañana lo va a saber el curita! ¡Me da algo! ¡Me da algo el sacristán! ¡Qué barbaridad! ¡Je, je, jinete sin cabeza! ¡Mírenlo! ¡Tamaña cabezota la que se tiene este carajo! ¿Ves? La anda teñida con contil. Y como la noche es oscura, no se le ve la cabeza. Ese es el espanto que no lo dejaba dormir. ¡Ay, santo Dios! ¿Y para qué asusta me dando el sacristán? ¿Para qué asusta? ¿Para qué? ¿Para qué asusta? Bueno, después se supo que aquel sacristán atemorizaba a la gente para verse con la cocinera, amigo. Sí, la cocinera de la casa cural, amigo. Para verse con ella escondida desde el curita. Esta cocinera le sacaba las alcancías y el sacristán chas, chas, las abría. ¿Sí? Y realitos, ¿para qué te quiero, amigo? Lavadas, mantenía las alcancías. El sacristán aquel, hombre. No lo crees, ¿verdad, Wilberto? ¿No lo crees? Se terminó el jinete sin cabeza también, amigo. Se terminó. ¡Ahí nos vemos, Wilberto! ¡Adiós!